¡Suscríbete al canal! Este tipo de ecografía se ve todo perfecto, entonces vamos a ver si es verdad. ¡Me muero! Ahora os contamos. ¿Qué haces, cariño? Eligiendo el nombre. ¿Eligiendo el nombre? De niño. ¡Hasido de mi cara! Ya lo habéis visto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. tipo el papá de manos grandes que se siente cuando te confirman de que es un niño está muy guapo ya se parece a mí que nada es para que se acaben que sacan el que sacaron un poquito de nervios igualito el padre es cien por cien no le gustan las cámaras qué pesado qué pesado qué pesado Bueno, pues aquí parece que con tanta expectación, expectación, no quiere dejarse ver, así que me he puesto así, a ver si se da la vuelta porque está completamente dado la espalda. Antes estaba con el cordón umbilical y las manos en la carita y ahora se ha dado la vuelta directamente. No quiere vernos, no quiere vernos. Está avergonzado de nosotros. Vamos a ver, lo más importante no lo habéis pensado. A ver qué se me saca. Es que se me gira. No sé de ubicarte, ¿no? No sé de ubicarte, ¿no? No sé de ubicarte, ¿no? Oye, tú. Mántale algo, una canción. Yo en parte lo creería, ¿no? Ay, mira, tiene el dedito en la boca, ¿no? Sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Él está por aquí. Y el dedito tiene que ser mucho. Eso es mucho. Sí, sí, sí. Los calcitos me interesa. Ah, me interesa. Es muy chévere. Totalmente. Yo tengo, yo tengo, pues. Ahí va, va, va. Mira, mira. Ay, mira. Qué guapote. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira, ¿no? ¿A dónde está? Antonia, venga, mira dónde está el bebé, ahora me voy a hacer yo una, a ver cómo va el mío, ¿te parece? Bueno, pues definitivamente gana Abel y vamos a tener que preparar los trajes del Real Madrid para la presentación oficial. Siempre, siempre lo supe. El nuevo fichaje del Real Madrid, de Florentino, mi nieto. Lo sé por todos los madridistas. Que va a jugar al baloncesto y va a hacer patinaje artístico. Del Real Madrid. Ah, bueno. De la Casa Blanca siempre. Cariño, ¿qué tal? ¿Qué has sentido? Contentísimo y bien de ver lo bien que se ve. Joder, que yo casi, o sea, no sé, que estaba así como chupándose las manitas y yo ahí toda emocionada. ¿Y tú que no has sentido, no sé, no has sentido una aspecia? Pues claro, emocionado y increíblemente contento de ver lo bien que se ve. Bueno, que a pesar de que le hemos visto un poquito la carita y la nariz y las manitas, no conseguíamos que se viera bien del todo. Entonces vamos a volver otro día para repetirla y ver si se ve mejor y que nos impriman las fotos. Así que nada. ¿Recomendamos la ecografía 5D? Sí, claro. Pues sí. Te confirmará muy bien todo. Queda muy claro. A ver, la verdad que se ve. Pero confirma mi teoría de... No sé. Tampoco es una cosa así tan... A lo mejor es porque no se ha visto bien. Pero tampoco me parece que se vea tan tan claro y tan 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 real. Se intuye lo que es la silueta, pero al final no deja de ser una imagen, ¿no? No sé. La verdad, no sé. Para cómo es la otra, esto se ve más claro. A ver, para cómo es la otra, que mi prima veía un Tiranosaurio Rex, pues esta es mucho mejor. Pero no sé. A ver, quien se la pueda hacer, que se la haga. Pero tampoco... No sé, tampoco me parece que sea la gran cosa. Así que nada, que hasta aquí el vídeo de hoy, que vamos a ver si el próximo día se ve mejor. Es que yo creo que... Bueno, a ver, papá, ¿qué te ha parecido verle las manitas y los testículos a tu nieto? Joder, que está hecho un campeón. En la cara se parece al padre y el otro al abuelo. Sí. Ha, 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 ha. 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 Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. ¡Gracias!